A menos de cuatro días para que inicie la temporada de clausura 2014-2015, Cobreloa presentó a dos de sus tres nuevos jugadores. Se trata del delantero uruguayo Ángel Santiago Barbosa, proveniente de Atenas de San Carlos, y el defensa paraguayo Ricardo Julián Martínez, quien llega del club 3 de febrero. Nuevos rostros para el club, con los que esperan dejarlo todo en la cancha. Cuando alguien te da confianza, tienes una responsabilidad de poder responderle. A veces las cosas salen, a veces no, pero siempre hay que dejar todo, trabajar para eso y saber que yo lo sé, que vivo el gol, y seguramente lo que más quiero es tratar de ayudar con goles y tratar con sacrificios, ayudar al equipo también. Sin embargo, para Ricardo Martínez, este retorno a Chile significa seguir aportando con el fútbol chileno, recordando que el paraguayo jugó por Deportes Concepción en 2005. Sabemos lo que representa Cobreloa, tanto a nivel nacional como internacional, entonces para nosotros lo que hemos llegado ahora es un gran compromiso que tenemos, esperemos hacer el mejor trabajo posible y sacar esto adelante. Y con respecto al tema de mi segunda experiencia en Chile, Chile, la verdad que es un país que me ha dejado gratos recuerdos, prácticamente después de 10 años vuelvo aquí. Contratación de nuevos jugadores que aún no termina, ya que al club le hace falta una defensa, el cual según explicó el mismo presidente de la institución naranja, se definiría en las próximas semanas. Argentino, paraguayo, uruguayo, Yo creo que la próxima semana ya vamos a tener el tercer refuerzo. ¿Nombres? Hay varios nombres, así que lo estamos contactando y ténganlo por seguro de que yo creo que ya el próximo año vamos a tener el jugador acá. Ahora estas dos incorporaciones se unirán al entrenamiento realizado por el fantasma Figueroa y ya se preparan para enfrentar a Palestino el 7 de enero como local en Calama, esperando iniciar de mejor forma este 2015.